¡Anda! ¡Mírala! Así nace una oveja. El milagro de la vida. Eso se lo pones. Te lo juro que la gente joven no lo sabe. Así nace una oveja. Una oveja de tierra. No es nuestra esta oveja. ¿No es? ¡Vadim, por favor! ¡Vadim! ¡Aa! ¡Tú en garaje! ¡Dale, pengén! ¡Dale, ven! ¡Vadim! ¡Vadim! ¡Vadim, por favor! ¡Vadim! ¡Vadim! ¡Vadim, pon! ¡Sasha! ¡Ya que! ¿Muja спокойna? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, mi hermosa! ¡Vej! ¡Vej, solmucho! ¡Dale, paja, te voy! ¡Sas voy, te voy! ¡Dale, ¿verdad? ¡Zamurovaron! ¡Sobacu, cherti! ¡Eto es mi hermosa! ¡Vale, mi hermosa! ¡Vale, dale! 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 ... ¡Suscríbete! ¡Dvue sotoc! ¡Dvue sotoc, sobra! ¡Astallíme, no sé cu** ¡Suscríbete! ¡Respite! ¡Muy nada que no te llamamos! ¡Tú sal! ¡Tú sal! ¡Muy salvamos a la sobra! ¡Sí, tú sal! ¡Pujer, pejer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grablo en el chavito! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos a ver! ¡Ah, está bien! ¡Ahí está! ¡No te lo vean! ¡No te lo vean! ¡Que es increíble! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡We just acercamos a esta cattelgrape y este canadro ha sido un cagarrón ¡Ah, she's down! So, I'm gonna, you boys pop back please, jug off the grate Oh my gosh, it's sticky It's sticky, I'm gonna try to get him out he might, he might have just hurt himself but these guys have a kick on them like a bit of a horse so we might be able to get him out without getting hurt he might not be hurt I know he's probably What a bad way to be, mate he's not gonna party he's not gonna party just kill him he's stuffed he's dead I think, oh, maybe not get away, get away he's alright he's not that big, I can fight him careful, dad he's dead yay he got him out bye buddy, I hope you have a good life don't your balls fall down there it's slippery though don't do it again silly baggers get her up yeah, there you go, you got her get her up yeah, there you go, you got her haha, that works yay freeride you almost have to lift her up, eh? she's probably weak okay do you want help? come on, come on come on, it's okay okay okay, those of you live, I mean those of you have to be out, ass it's so good, ass yeah yeah look at him he's so happy he's so happy he's so happy okay two to go yeah one to there there's one it looks like this garden has taken the whole family is it good? yeah oh 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 **** oh 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 I wonder how long they have been sitting fast, ass I don't think they still live yeah, I'm going to go yeah, chill, 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 chill yeah, chill, chill, chill yeah, chill yeah, chill, chill, chill yeah, chill, chill, chill yeah yeah